Buenos días a toda la gente conocida a través de la página del periódico La Voz Monclova Sabinas Continuamos con la transmisión, con la cobertura de estos bloqueos que están realizando trabajadores de altos hornos de México al acceso a lo que son los camiones materialistas aquí a altos hornos para evitar que continúen sacando lo que es material, material como la chatarra, el carbón desde la mañana de hoy se inició este bloqueo de los trabajadores en lo que es la puerta 4 ya se trasladó un grupo de trabajadores aquí en lo que es el punto 0 otro acceso de camiones también de la empresa en donde los trabajadores se mantienen firmes impidiendo el acceso de los camiones en este momento vemos como se está bloqueando el ingreso de uno de los camiones que tenía contemplado ingresar aquí a la empresa para sacar lo que es carbón de estos transportes foráneos que ya le hemos dado a conocer que se ha establecido que la empresa altos hornos de México ha contratado camiones materialistas pero de Nuevo León son los que se disponían en este momento a ingresar a la empresa para sacar otro viaje de lo que es el carbón que se ha puesto a la venta para el pago de las nóminas de los trabajadores sin embargo se mantiene este bloqueo por lo cual no se permitió el acceso de esta unidad aquí en lo que es el punto 0 en la colonia Ramos Arispe que es en donde se está llevando a cabo este bloqueo por parte de trabajadores de altos hornos de México que necesitan existiendo la presencia de directivos del director general Luis Amudio para que se haga conocer el tema de los salarios que se tienen pendientes ya están por cumplirse esta semana serían 11 semanas que no se ha realizado el pago a los trabajadores además de que esta semana también se debió haber realizado se debe de realizar lo que es el pago del medio ahorro a los trabajadores sindicalizados sin embargo pues no se tiene su información sobre este pago esto es parte de lo que se está viviendo este es el bloqueo que se mantiene ya no van a permitir el acceso de los camiones ni la entrada ni la salida de los camiones materialistas aquí en la empresa Altos Hornos de México nos encontramos aquí en lo que es el punto conocido como el punto 9 en donde es el punto 0 perdón acá en la colonia Ramos Arispe en donde se está dando este bloqueo por parte de los trabajadores de Altos Hornos de México que con vallas de piedras y ramas pues impidieron el acceso de este camión materialista aquí en este punto de la ciudad continúan las acciones por parte de los trabajadores quienes ya se encuentran cansados por la falta de pago que se ha registrado en las últimas semanas ya son 11 semanas las que se tienen pendientes aquí en la empresa por lo cual ellos se están exigiendo que se curan lo que es el pago los pagos pendientes y el día de hoy iniciaron con esos bloqueos desde temprana hora desde las 7 de la mañana se encuentran ellos impidiendo el acceso a lo que es la puerta 4 ya se había girado la instrucción por parte de representantes de la empresa desde la noche de ayer para que se cerrara lo que era el acceso allá de la puerta 4 ya no se iba a permitir la entrada de los camiones que fueron dirigidos hasta el punto 0 que se encuentra acá en la colonia Ramos Arispe en donde se estaría dando la entrada y salida de los camiones materialistas aquí vemos como los trabajadores que impidieron el acceso de esta unidad de Omnisource de esta compañía de San Pedro Garza García Nuevo León quienes se han encargado de sacar lo que es el camión los materiales, el carbón que se ha puesto a la venta para el pago para el pago de las nóminas de los trabajadores sindicalizados ahí está la barrera que han puesto los trabajadores con el mismo material con desechos con llantas con la escoria con ramas que se encontraban aquí en los predios aledaños es con lo que se ha establecido este bloqueo para impedir el paso de los camiones esta mañana eso es parte de lo que se está viviendo por parte de los trabajadores de altos hornos de México quienes continúan con las acciones para exigir para en busca ellos en busca de que se les cubra lo que es el pago de sus semanas pendientes en este caso se está pidiendo que se cubran los salarios que se tienen pendientes ya son 10 semanas las que se cumplieron están por cumplirse 11 semanas lo cual la desesperación de los trabajadores quienes están pidiendo que se cubra con los pagos que se tienen atrasados y sobre todo también que se cubra con el pago del medio ahorro que se tenía programado para el día de hoy perdón para esa semana que se tienen programado el medio ahorro con lo cual ellos pretenden hacer frente a los gastos de el regreso a clases es un un apoyo que se daba a los trabajadores que ha permitido cubrir los pagos de útiles escolares y todo esto por lo cual se está pidiendo que se cubra por parte de la empresa se está pidiendo la presencia de directivos específicamente de Luis Amudio Michelsen quien será con el único que van a dialogar en este momento vemos como uno de los camiones materialistas se disponía a salir de la empresa se está negando se está impidiendo que que salga este camión va cargado de chatarra está cargado de chatarra y ya se dio vuelta aquí mismo en los patios de la empresa esa es la situación es la disposición de los trabajadores quienes van a impedir que continúe saliendo material en el tiempo que no se vea reflejado la venta de los materiales de la chatarra del carbón mientras no se vea reflejado en lo que es la nómina de los trabajadores tanto sindicalizados como de confianza pues van a impedir que que estos unidades que estos equipos salgan vemos como aquí esta unidad pues se dio la vuelta va a ingresar a lo que es la báscula como parte del procedimiento que se tiene por parte de la empresa cada vez que sale uno de los camiones sin embargo pues los trabajadores aquí están señalando de que no van a permitir la salida de estas unidades de esta unidad que ya se está regresando al interior de la empresa Altos Hornos de México nos encontramos aquí en el punto cero ubicado en la colonia Ramos Arispe aquí en Monclova en donde se mantiene este bloqueo por parte de los trabajadores sindicalizados que desde la mañana de hoy iniciaron con este movimiento impidiendo la entrada y salida de los camiones materialistas ellos van a estar exigiendo a la empresa que se cumpla que se cubra con lo que es los pagos que se tienen pendientes a los trabajadores son cerca de 11 semanas para el trabajador sindicalizado ya son 7 quincenas para el personal de confianza además del pago del medio ahorro que se debe de realizar durante esta misma semana a los trabajadores de la empresa Sideru contarle que algunos de los trabajadores que llegaron en la mañana a la puerta 4 pues se trasladaron hasta este lugar para continuar con el movimiento para continuar con este bloqueo esta manifestación algunos se trasladaron hasta este lugar mientras que otros se continúan allá en la puerta 4 realizando el bloqueo de la misma manera impidiendo que entren y salgan camiones materialistas que salgan camiones que han estado trasladando estos materiales que se han puesto a la venta al señalar de que no se ha visto recusado en lo que hubieran eran las cuentas la nómina de los trabajadores continuará este movimiento los trabajadores pues están haciendo llamados a sus compañeros para que se sumen a este movimiento fortaleciéndolo esto con la intención de que se mantenga en el transcurso del día y hasta que se tenga información por parte o al acercamiento con algunos de los directivos de Altos Hornos de México continuaremos informándoles acerca de este movimiento que se está realizando cualquier situación que se presente les vamos a dar a conocer así que los invitamos a que estén al pendiente de la página del periódico La Voz Monclova y Sabina para conocer su paráquina vamos para adelante casi ya 11 semanas y lo seguimos suelto así es no pero vamos a darle todo hasta donde toque ¿qué otros puntos? ni un paso para atrás nada ¿tienen otros puntos planeados? así que vaya llegando la gente vamos por otros vamos por otros vamos por otros puntos cerrar toda la planta ahorita ya están en dos puntos estamos pidiendo a los compañeros de servicios de apoyo también que nos apoyen en otras áreas oiga no se descarta que este vehículo que acaba de regresar nuevamente pueda salir por la luz pues es lo que estamos viendo también por eso necesitamos a la gente que nos apoye ¿cuál es el punto de salida para este vehículo? pues ahorita la empresa por donde sea los va a sacar ellos van a sacar por donde sea ¿qué es lo que no quieren que saquen? que nada que no saquen nada es importante que se tengan más trabajo y que vengan es la fuente de empleo para todos ¿es la única manera que han logrado que se diga alguna manera que se desplazó pues es que vienen y nos dicen que sí que no y que no ya estamos hartos claro hay que hay que topar el punto hay que topar el punto las exigencias pues con un directivo de otro banco sí el que sea el de mero arriba los de abajo no ni el gato ni el de eso el de mero arriba ahora ¿qué es lo que se se viene en su mano ahorita está la puerta 4 y ya está ahorita los de servicios parece que van a agarrar las 3 y otras 2 puertas más es definitivo es definitivo ni entre ni salga los de servicios son los de confianza sí ya se están sumando a este momento ya se están sumando también también no les han dado nada oiga y no han tenido acercamiento con los directivos de que quieran hablar con ustedes para es que siempre mandan a los mismos y siempre nos dicen los mismos ya estamos hartos ya estamos hartos y ahorita no van a ceder no está nada muy bien para topar fondos sí presidente oye su nombre José Viera qué departamento la miradora en frío 1154-77 gracias ya son como 8 8 semanas ahí ya estamos desesperados los niños no saben si hay o no hay yo no hay las cosas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Recordándoles que a toda hora siempre la mano, periódico La Voz.